Continuamos, seguimos con más noticias. Mire usted, dos personas resultaron lesionadas y hubo daños importantes tras un choque registrado en la carretera federal a Mozoc Nautla. El accidente se registró entre la localidad de Javier Rojo Gómez y El Clarín, donde un vehículo proveniente del municipio de Tlapacoyan presuntamente invadió el carril contrario y se impactó contra una camioneta. Los dos ocupantes del automóvil recibieron golpes, fueron atendidos por técnicos en urgencias médicas y trasladados a una clínica. El conductor de la camioneta resultó ileso a pesar de que el vehículo quedó volcado sobre su costado. Aparatoso accidente, dos personas lesionadas.